¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La selva, como agua de la diosa, tu alma misteriosa, me encanta, curandera de conciencia, creadora de la vida, siento tu esencia, acuíris en tu ropa, melodía en tu lengua, serpiente sagrada, la selva escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra solución es bailar Cuando sale el sol Se nos mueven las caderas Queremos bailar Sin parar Un mensaje a la humanidad El movimiento de las partículas De las frecuencias De las vibraciones entre nosotros Entre las plantas No, no hagas caso Baila El mal lo derrotamos con el baile Baila Los principios de la fiesta El respeto La igualdad El baile Todos somos iguales Solo queremos bailar Vamos a la fiesta a bailar No vamos a parar de bailar Día y noche La nueva creación Hemos llegado Para cambiar No queremos Más corrupción Queremos bailar Más corrupción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enviando amor al universo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!